Por favor ¿Nos preparamos? Yo estoy listo Cuando ustedes digan Estamos preparados Subiendo la cabecita, por favor Línea Gracias Muchas gracias Veamos el lado Vamos a subir un poco más Centro A los lados Te diga señal Aquí arriba Moviendo la cola Con agua Todos Y a los lados El que sigue Continuamos Silencio Se pueden bajar Muchas gracias A ustedes, señores